Y tal vez no estuve ahí en el momento en que todo comenzó a correr Pero sé que solo vos podías estar en el comienzo del universo Y todo lo creado fue con el aliento que enciende el motor En este camino, camino sin ver En este camino, camino sin ver porque estás vos Aunque el tiempo ya pasó, seguís estando como héroe en el mundo de hoy No se detiene de girar, avanza el dos mil y todo casi igual Crece y muere la humanidad y vos me mostras la verdad En este camino, camino sin ver En este camino, camino sin ver porque estás vos Solo tenemos que aceptar Que no se puede ya dejar de girar Basta ya de no hablar No podemos callarnos más El agua brilla en tu mar Haceme digno de tomar de tu manantial En este camino, camino sin ver porque estás vos Nos, bonz Nos, bonz Nos, bonz Nos, bonz Amén.